El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 11 de octubre, Salmo 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente.